La celebración de Pascua tiene un nuevo sentido para Ramón de 50 años, quien ese día salió triunfante del hospital tras estar en coma por 20 días. Tengo fe, tengo una fe tremenda. Fe a la que más que nunca se aferró el mes pasado, cuando llegó al hospital con síntomas regulares de COVID-19 y rápidamente fue empeorando. Su oxigenación siguió disminuyendo y en ese momento pues el equipo decidimos que teníamos que intubarlo para lo que lo pusieron en un coma inducido. Sentí que yo estaba perdiendo y fue cuando le pedía a Cristo y a Dios que por favor me ayudaran. Con dos semanas inconsciente y al no presentar mejora, los doctores consideraron la difícil decisión de retirar el respirador. Y pensamos los pulmones de él lo más posible es que terminen fallando. El doctor dice que en su experiencia a los pacientes se les ha removido el ventilador en máximo 12 días y Ramón ya había sobrepasado ese límite. Y contra todo pronóstico, Ramón despertó. Cuando desperté, la primera cosa que se me vino a la mente, claro, fue mi familia. Ellos no se contagiaron ni perdieron la esperanza de que ganaría la batalla. Aunque aún está débil y con 60 libras menos, está junto a su familia recuperándose. Cada día que hacemos el physical training, me siento más fuerte y cada día gano más. Y con el apoyo de este séquito de ángeles, resultó ser el campeón de su lucha. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.